Hola! Hello! Konnichiwa! Soy Keito Homba y bienvenido a mi canal. Ahora mismo yo estoy aquí en Isla de Margarita y vamos a visitar, vamos a conocer un poquito centro de Polar Mar. Polar Mar mira aquí, bandera de Polar Mar quizá. Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo dejaron verdad? Era buen hotel dice. Flamenco Hotel. Ya ruina, ruina de hotel. Bueno, tanta potencia tiene. Ojalá Margarita hasta subirse, como recupere. Aquí llegamos, hasta el aire. Caminamos todos. Ah, allá pero por ti o algo. Sí. Allá, allá puede ir a Cabo Negro, no? Imagínate, como ahí algo. Yo creo que sí. Porque escuchaba Cabo Negro tiene que ir a Lancha. Ahí es Lancha, sí. Ahí es Lancha. Pueblo, Pueblo Manzanillo, entonces. Mira, así. Y escuchaba Cabo Negro, punto de margarita. Pero no puede llegar con Lancha. Yo tampoco puedo llegar con la montaña arriba. Pero bueno, demasiado lejos. Pero mira, así de bonito. Un mirador esconde. Ah, mira. Cuyacán. Ah, bonito. Mira. Cuyacán. Ah, así. Señor Manuel, disculpa. Hoy es súper guía. Aquí. Aquí tienen el Hotel Esferia Isla Margarita. Que la construcción está basada en la Casa Blanca. Más o menos. ¿Sabes? De hecho, un ingeniero americano. De hecho, la inauguró caldera. Este es de Playa Parguito. Playa Parguito. Ahorita vamos a ver. Playa Parguito. Ahorita vamos a ver. Playa Parguito. Ah, este es el mirador. Señor Manuel. Un súper guía. Subiendo, subiendo el mirador. Mirador, mira. Poco a poco. Poco a poco. Ahí, ahí, ahí. Así. Impresionante. Permiso. Permiso. Es que permiso. Increíble. Amanecer. 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 Está cerrado. De hecho, el que vemos aquí de frente. Un plan de las tejas blancas. Grandes. Ese es el sur y sol. Seguire. Estupido. Ar fare. Addas. Verificios. Estupido. 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 Todo el título. Estupido. esta es la zona porque se llama guacuco, porque se saca esto, por eso se llama guacuco, si se saca esto, esto es excelente para hacer sopa repotencia bastante, muchas gracias señor, gracias hermano ellos respetaron el árbol y construyeron el jardín de la biblioteca alrededor del árbol esas son las montañas de Sucre, entonces por la mar son las zonas más angostas de Margarita a tierra firme son nada más 21 kilómetros, árbol de la sierra, porque es el mismo nombre de la montaña, la sierra porque es un árbol que hacen los indígenas para hacer la curiara, que es el bote de canoa de una sola pieza gracias de allá arriba, aquí ves la iglesia aquí abajo y ves las piedras allá arriba, las cuevas, los huecos pequeños esas son cuevas que ahí ellos escondían a la virgen en las épocas coloniales cuando venían los piratas a robar Margarita para guardar los tesoros ¡Calmero! ¡Mas para allá, ya a 100%! ¡O sea, aquí afuera es solamente negocio para acá! ¡Pero hay un autobús para allá! ¡Todo lado de Margarita! ¡Todo lado de Margarita! ¡Claro! 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 Permiso, disculpe. Hola Mar. Hola Bolívar. Permiso, disculpe. ¿Cómo estás? Así. Buenas, ¿cómo estás? ¿Permiso, cómo estás? Margarita. Hola Bolívar. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Perdón. Turista. Conociente Polamar. ¿Aquí centro? No. Centro, centro. Plaza Bolívar. Polamar. Gracias. Ah, sí. Ah, mira. Polamar. Igrecia. Siempre me gusta. Ciudad, centro. Siempre aquí. Empieza todo. Ah, mira. ¿Qué ves? Te voy a comprar. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Ahí en la iglesia. Ay, Grecia. ¿Permiso? ¿Cómo estás? Muy bien. No. Hola, Libro. ¿Cómo estás? Hola, Libro. ¿Cómo estás? Sí. Permiso. ¡Ah, sí! Permiso, ¿cómo estás? Mira, aquí está todo. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Aquí está todo. Así también. Jefe, ¿cómo estás? Ah, lo siento. Buenas, permiso. ¿Cómo estás? Tenías unos platos así gigantescos de comida y es muy buena la comida, la verdad. Pero ya... Aquí, como si hubiera pasado. Ah, sí. Entonces, aquí es la calle que me están todos. Gracias, Múltiplo. Ah, bueno, increíble. Por la mar. Ah, por la mar. Increíble. Por la mar de Bellavista. Ajá. Pero es una playa que no es muy concurrida. Porque, bueno, mucha gente no vino por cuestiones de que aquí había muchos aguas negras que desfilaban, ¿sabes? Entonces, mucha gente... Por acá, como está. Un poco contaminado, entonces. Exacto. Allá es el confort. Este es un confort. Es un confort. Es un confort. Es un confort. O sea. de historia en todo, muchísimas cosas, pero increíble eso, de verdad, por la mar, por la mar, nuevamente, por la mar, me gusta, hay. Centro, yo recuerdo, ayer una de Malaya, un poco abandonado, mi perrito, cómo está, pero bueno, bueno, ojalá que sí, poco a poco, poco a poco levanta, de única manera eso, artesanía, así es, permiso, aquí sí, verdad, margariteño, gorra está súper conocido, no, eso, gorra conocido, gorra conocido, no, aquí, o sea, margariteño, por qué, o sea, esas cosas, como, yo vi como una margariteño, como niño, siempre tiene zumbra, eso como pescadores, siempre tiene, y exacto, por el sol, por el sol, por eso, ah, imagínate, pero como gente, o sea, ese es margariteño, margariteño, de esta zona, ah, esta zona, popular margariteño, bueno, este es margariteño, así es, ese es el Condor Water, así es, como margariteño, sí, ese es el Condor Margariteño, ah, sí, interesante, gracias, gracias, verdad, porque mucho sol, no, obviamente, hay este, bellísimo, ese también, también, bien, ahí, ahí, sí, verdad, allí, sí, verdad, bargariteño, bargaritaño, 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 así es como este, verdad, ese estilo es diferente, o sea, obviamente, hay mucho, hay mucho estilo, hay mucha variedad, imagínate, así en todo, todo hecho es margarita, disculpe, gracias, imagínate, como dura, como una hora, más, más o menos, depende, ve, ah, muchísimas gracias, señor, por enseñarme, no, estamos a la orden siempre, para atenderlos, siempre, para darle una buena atención. Gracias, agradezco, muchas gracias, muy amable, siempre, artesanada, así hice la margarita. Siempre gente muy amable, muy amable. ¡Gracias! ¡Gracias! Más tarde vamosل a verla. ¿Aquí mismo? izemo. No queリza, es una casualidad abierta, siempre algo misteriante, permiso. Así. sí Gracias, me disculpe, obviamente conociendo los lugares aquí Buenas Bueno, más tarde conocemos ¡Ah! 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 a los tontas vallenas tranquilidad puede ver todo ahora, dormiendo perritos vamos a entrar, gracias, permiso tengo el wifi también zona wifi permiso permiso, como estas? puedo subir arriba? agradezco, gracias margarita, sombrero a ver, permiso ah, si historia ah, hicieron eso ya sigue permiso 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 ah, si interesa otra vista otra vista aquí aquí primera vista primera parada ah, si aquí segunda parada mira ahí interesante, no? cuándo hay varios lugares pero, aquí tercera tercera mira 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 ah poco a poco poco a poco poco a poco mira mira vamos a subir vamos a subir arriba tan 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 llegamos arriba oh 160 160 en este lado ah si ah permiso ah permiso que bonita vista que bonita vista eso increíble salina natural en todo una bonita tan 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 ahora se armonizamos ah maravilla aquí playa como se llama? Pampata playa Pampata Pampata ah ahhh como estas jefe? todo bien? margarita 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 gracias Gracias, sí, 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 sí. Mira, así es. Ay, qué lindo. Ay, sí. Bueno, disfrutar un poquito por allá. Por allá han pasado. ¿Allá Karupano, no? Sí, yo soy de Karupano, barrio Sucre. Ah, mira jefe, gracias. Increíble. Gracias, agradezco. Sí, allá Karupano. Pero siempre ve allá, comanada en todo. Sucre, ¿no? Sucre, ¿no? No, sí. Hace mucho respeto esto. Lo utilizaste todo, artesano. Artesano todo, mero. Artista. Mucho respeto. Gracias. Gracias, gracias. Somos primos porque yo soy de Kumana. Karupano, Karupano. Ustedes son de Margarita, ¿verdad? Margarita. Gracias. Chao primo. Chao, chao prima, chao prima. Me gusta. José, yo soy tosoncito y tradicional. Tradicional, ya que sí. Puedes ver un poquito rapidito. Puedes grabar también, no importa. Mira, así, menú. Gracias. Muy amable, primo. Gracias, primo. Agradezco, primo. Dígame, jefe. Prima. 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 Ese que está así. Ese que está así, que está aquí, míralo. Sí, esa. Ese es el guía, ¿no? ¿Cómo es que se llama? El vigía. El que anuncia que viene la sardina. Ah, sí. Pero claro, el vigía normalmente se monta ya. Ah, se monta ya. Están chequeando en toda la cosa pesca. Ajá, pero esa es una para que veamos que es una parte de la cultura aquí de Pompatá. Ah, sí. Gracias. Vuelve. Esa es Virgen de Villa. Sí, sí. Anda. Gracias. Prima. Sí, vamos a conocer eso. Gracias por noticias. Hay que conocer. Ah, qué bueno. Allí en el castillo. Y aquí, miren, gente. Virgen de Valle. Parecido. Pero este, este es más importante. Mira. Así. Mira. Eso es virando por pescado en todo. Mirando. Ay, 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 ay. Así es. Increíble. Mirando. Ah, mirando. Ah, mirando. Ah, aquí mira, tirando. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Puedo ver? ¿Sí? Ay, 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 ay. Disfrutando. Tirando. Disfruta la vida, ¿verdad? Ay, ay. Hay que ser margateño. Hay que ser margateño. Yo soy margateño. ¿Tú eres donde? Yo. De mi casa. Tu casa. Así. Bueno, yo quiero tener paño y después voy a estirar. Claro, claro. Yo no sé. Tranquilita. Pero está bien. Disfrutando, ¿verdad? Hay que disfrutar, ¿verdad? Claro. Y va a estirar. Dale, dale, dale. ¿Estás fría? Sí, está muy fría. Ay, ay, ay. Pero ahora como margateño. ¿Qué? ¿Tú? No, no, no. No, no, no. No, no. No hablas en inglés. Sí, sí. Increíble. Eso. Y otra cabecita. Mira. A ver. Está quieto. Está quieto. Tienes bien. Por eso. Encérame algo turco. No, no. ¿Truco? Normal. ¿Ese es normal, verdad? No. Ok. No, si es normal no lo sé. Yo no sé si es normal. Oh, de lo superman. Ahí. 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 Oh, super. Oh, ok. Solo tengo aquí una. Está loco. ¿Tú? No. No. Ah, bueno. De verdad. Activo. Me gusta esto. Activo, activo. Bueno, hay que hacer aquí. Yo voy a regresar al boleto de empaño. Voy a regresar. ¿Y tú? No te vas. 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 Sí, bueno. Sí. No, no. Yo no ponía empaño. Entonces yo voy a poner empaño después. Sí. Voy a regresar rápido. Y yo voy. Pupón. Señor. Tienes pantalones empaño. 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 ¿Verdad? Se tiene razón, ¿verdad? No tiene razón. No, pero no. Lo peor es que te tienen las nubes. Verdad. Ese es mejor, ¿verdad? Libre soy. Libre soy. Mejor, mejor, mejor. Sí, circula. Tranquil. Porque me voy a tocar ahí. Ah, bueno. Activo usted. Pero tú eres de aquí. Ay, ay, mira. Eso. Ay, 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 ay. No grabé, pero está bien. Está bien. Pero tú eres de aquí, ¿verdad? Ustedes son de aquí. No, de aquí no. No, de aquí no. Ah, de allá. De tu casa, ¿verdad? De margarita. No. Hice la margarita. No. ¿Colombia? ¿Colombiano? No. Coño, llegaste de lejos. O llegaste de lejos, ¿verdad? Claro. Ah, bueno, bueno. Gracias, gracias. Pero disfrutando, ¿verdad? Hay que hacer la naturaleza increíble. ¿Estás trabajando? ¿Estás trabajando? ¿Pescando? ¿Pescando? Pescando. Ajá, todo. ¿Dale, pues? ¡Eja! ¡Ah, ya venga! Voy, vengo, voy, vengo. Seguro. ¡Ay, ay, ay! He empezado a lanzar. ¿No va a lanzar, señora? No. No. No, por la pierna. Me imaginas. No, 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 no. Ellos piensan que yo no voy a tirar. Claro que si yo cambio y pago, voy a tirar. Yo regrese. ¿Aquí puedes tirar? ¿Dónde puedes tirar? ¿Aquí puedo tirar? ¿Aquí puedo? ¿Aquí puedo? ¿Puedes bajar? Sí. ¿Abajo? Sí. ¿Abajo? Vamos, vamos, vamos. Dale, dale. ¡Payazo! Así, ¿eh? ¿Dónde está el muchacho? ¡Mira muchacho! ¿Qué te pasa muchacho? ¿Qué te pasa si? ¿Qué te pasa si? ¿Qué te pasa si? ¿Aquí a ver? ¿Aquí a ver como alguien? Sí, 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 sí. ¡Mátele! ¡Mátele muchacho! ¡Mátele muchacho! ¡Mátele! El otro está luchando. ¡Epa! ¡Eso! ¡Ajá! 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 Así. ¡Eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajá! ¡Jajá! ah bueno, va a tirar aquí abajo que puede nadar también todo yo no estaba grabando hasta donde? hasta donde? llegate antes esta bien, aquí abajo, si puede? no puede pasar? si puede, puede puede pasar? en serio? hay muchos cangrejos? vamos a ver venenoso no te creo en serio en serio? donde? donde esta el cangrejo? mira abajo así wow epa cangrejo venenoso, mira tirando todo jajajajaja todo va tirando wow eeejee así, ah? cangrejo venenoso mira mira yo vine aquí para verlo ese pero una aventura siempre me gusta uff 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 al fin de regreso cangrejo cangrejo uff 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 demasiado cangrejo venenoso jajaja verdad? uff mira bebe bebe cuantos? chicos, tu no estas tirando nada? que te pasa chicos? tu no estas haciendo nada? no estas haciendo nada? no estas haciendo nada? no, no esta haciendo nada no, si eso 쓰는 aqui ay 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 oh no esta sin venir claro no esta sin irse espere appa esta posteando epa jajajajaja jajajajajaja en verdad? pero gozando de nada aqui ustedes van aqui verdad? es que increíble hay tribo para el coronaví ah chico que va a ser chico va a ser algo chico ya listo, siguen robando tiktok, ellos son tiktok verdad ustedes son ya está bien, nítido, ¿sabroso o no? aquí, súper sabroso ¿como está? más sabroso si tú me estás de 100 dólares, eso también es sabroso 100 dólares, por favor, yo no tengo tanta plata, ¿dónde está mi plata aquí? bueno, bueno, gracias a ustedes, de verdad, agradezco, compartiste mira, caballete, tiene otro nivel, tiene el error eso es otro nivel, tú eres caballete dice aquí puede lanzar, aquí puede lanzar bueno, sí puede, pero es peligroso, no, no puede, es verdad, porque nunca sabe más abajo nada que ¿el tiburón? como tú verdad, pero hay que saber dónde está piedra, aquí piedra allá ¿te ha lanzado? ¿o sí? por allá, sí, encima de maya, acrobático ¿o sí? ahora, somos, gracias, somos primos del mundo, ¿verdad? ¿primos, verdad? no lo sé, porque, ¿qué está haciendo ustedes? como llevando sol, nada más ¿llevando sol nada más? prácticamente bueno, ¿tira aquí? ¿ah, va a tirar? ¿sí? ¿oh, sí? dale no, tírate, es que es este, si está mal ¿este lado? ¿ah, pues? mira ese, va a tirar ¿eh? ¿da, pues? tic-tucca, dale tic-tucca, hay que tirar dale ¡epa, cabeza! eso es, usted está gozando la vida, es mejor, mira, ala, 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 tiburón, tiburón, hay tiburón, no llega, tiburón eso, tiburón, esto que chocó, eso, tiburón pero cuando usted tira así que se le ha llegado por acá, es mondá ajá, ajá, que mondá, ah, mira, es colombiana, es con la mondá, ay, que la mondá, que mondá, diciendo, ay, ay, ay rapido ah, pues a ver, va, pues a bardzo rápido rápido que va a rápido ajá sí o no ajá emparo, emparo ay, ay, ay cari kamu te estás preparando me llamo mamá, Theory ahora solo vamos a arrancar loapper ah, mira, ahí viene, viene todo, viene, todo venga, tiburón Anda pues. Dale pues. Prima, Prima, va. Prima, lleva, da. ¿Qué tal pensan? Ah, mira, los dos. Así es, así es. Seguro grabando. Viste, eres colombiana aquí. Voy a tirar, pues. Ah, bueno. Está brusco. Viene gente. Viene más gente. Tira un peor. ¿Ya tira? Dale, 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 dale. ¿O más gente? ¿Más gente viene? Aquí es el punto, ¿no? ¡Epa! ¡Epa! ¡Eso es! ¡Eso es, Margot! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Hay que ser, ¿verdad? ¡Upa! ¡Epa! ¡Eso! Disfrutando, gozando. Gozando. Gozando todo. Así es. Así que goza. Gracias. ¡Epa! Gracias. ¡Gracias! ¡Aaah! Dale, primo. ¡Primooo! 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 ¡Primoooo! ¡Primooo! Así, así es. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Gracias a usted! ¡Gracias! super buena, gozando la vida, así es, ellos son futuros. ¡Frimos! bótenla en margarita con delfín, 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 único lugar en venezuela nada con delfines una experiencia nueva, ¡vámonos! mira, Otaran, delfín ¡Oh, de bonito! ¡Oh, no sabía! aquí es así de... una vez yo me fui allá estando y yo no sabía así aquí es el único lugar, ¿no? el único lugar puede nadar con delfín en venezuela no sabía... margarita a otro nivel no sabía así, muy bonito y allá ¡Hola, Frebingo! imagínate olalalala, pelicón está abierto pero no sale, de ningún lado me imagino que ellos tienen comida aquí, por eso olalalala así, delfín así, delfín gracias, porque adentro no puedo grabar nada pero aquí sí puedo mira, delfín delfín, delfín muy lindo delfín todo gracias, agradezco gracias a ustedes gracias, una experiencia nueva ahí sí, hay que hacer, hay que hacer bueno, bueno delfín hay un animal inteligente así pam, pam, pam esta bomba esta bomba mira, es como funcionaba esto, es si echabas pólvora si colocabas la munición volvías a taquear luego echabas un poquito de pólvora aquí lo aplastabas bien para que no no se volara echabas esto hacia atrás y mira me asusto ah buena hay que joder, ¿verdad? venezolanos hay que hacer hay que hacer mira, eh bienvenidos al castillo de San Carlos gracias para proteger sal con todos esos drenajes cada vez que llueve el castillo se surta de agua solo por todos los drenajes pasa por un canal de piedra que va directamente al pozo 6 metros de profundidad y 150.000 litros de agua el agua que ves al punto es agua de lluvia solamente utilizada para consumo para bañar se llama centina el baño la forma que tiene que obliga entrar agachado caminadas de retroceso y eso estimulaba tu organismo cuando llegabas ahí al final papi ya estabas listo para el número 2 te echabas agua de mar y descargabas en el mar le dije la esponja el tesorio la gente se limpiaba lo lavaba y podía colgarlo para que otro lo usara ahí era reusable era reusable imagínate compartiendo lo interesante del calabozo es una forma de comunicación que descubre Luis Acátre y de esa manera logra filtrar una de las informaciones más importantes de la guerra que era donde los españoles ocupan sus armas y lo interesante es la forma que utiliza porque ni los soldados que la vigilaban se dan de cuenta la indigena pasaba le colocaron alimento a un lado los soldados lo observaban desde la puerta para que no tuvieran comunicación alguna y ella la pegaban de espalda hacia la pared de esa manera le dice donde están las armas y los soldados no se dieron de cuenta nunca como lo hizo venga a ver como decir interesante manera de comunicar pero eso es planeado y lo hicieron o descubrieron es una naturalmente eso era un polvorín donde guardan la pólvora en la conquista en la independencia pasa a ser el calabozo ah si que bonito ah 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 allá nadamos vamos a dar primero una foto de este lado del torre ah si hay una sesión de fotos ah 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 aquí en lugar de hacer fotos así gozan así gozan así gozan aquí ah foto panorama foto panorama foto panorama foto panorama ah perdón tranquila ah ok permiso no tranquila ustedes hicieron buen actor buen actor así mira así 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 es mi pareja ajá hay que hacer hay que hacer aquí así puedo gozar miren tan 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 así jajaja 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 ese joan sabe sabe cómo hacerlo jajaja 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 podemos aprender historia y también puede gozar ah bueno jajaja 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 aquí puede disfrutar mucho de su vapor mucho de su vapor ok Buenas tardes nos encontramos en el castillo San Carlos de Borromeo en la isla de Margarita con esta pareja luego de dos años de relación deciden salgar una deuda pendiente cuando estén listos van a estar con pago adelante voltea y dispara ¡Listo! tanto tanto matando mucho matando mucho tanta mata ¿cuántos disparas? 50 el taturo mira jajaja jajaja ¡Gracias!